Se estaría abriendo aproximadamente entre jueves y viernes. ¿Estamos fuera de plazos? No. El plazo expira ahora el último día de junio, así que nos podemos extender unos poquititos días. Eso, si ustedes buscan, se planteó de entrada ante eventuales imprevistos por las inclemencias del tiempo, por si eso se debía demorar o encontramos alguna falla importante a nivel piso. Eso no ocurrió, pero sí ocurrió que algunas placas de hormigón nuevas que hizo la empresa tuvieron algún desperfecto. Una parte atribuible presuntamente al material y otra parte atribuible al compactado final. De manera que nuestros ingenieros, ¿qué hicieron? Observaron todas esas placas y pidieron la reparación porque por supuesto el trabajo no está terminado y no tiene el certificado final de obra. Eso nos demoró unos días más, si no esta semana se estaría inaugurando bien en tiempo y forma. De manera que no se demoró. Yo sé que son varios meses los que se desarrolló esa arteria vital, pero va a quedar hermosa, va a quedar prolija y se trabaja bien. La otra cuestión, pedirles por favor que no la pisen, no circulen, porque la van a romper y se va a romper antes de tiempo. Y después lo primero que hacemos es salir a buscar responsables y culpables. La sociedad no funciona así. Funcionemos un poco de manera más racional y seamos respetuosos. Porque se está invirtiendo mucho dinero gracias a la prolija administración y la obra va a quedar hermosa. Así que pedirle a todos a no tirar basura, a no tirar botella, a usar los cestos. Cruzan en motos, en vehículos semilivianos, por las pasarelas del puente. Bueno, todo eso además de ser un peligro porque es circulación prohibida, si ahí ocurre un accidente no cubre ni carne de conducir ni absolutamente nada. Aclaro esto. Y la última cuestión que tanto se criticó y con cizaña, y que dijimos que luego de eso se iba a hacer y se hizo, que es comenzar con la reparación de la pasarela Candioti, comenzando por su hormigonado en frente que se acaba de hacer y la acaban de pisar de una manera tan feroz que se arruinó toda y hay que hacerla nueva. Entonces, queridos ciudadanos de Belville, nosotros queremos un Belville mejor y trabajamos para un Belville mejor. Si alguien no está de acuerdo, por lo menos no obstruya y no rompa, porque es el dinero de todos. Han quedado grabados en las cámaras y vamos a tomar la medida judicial correspondiente, sin temblar el pulso, porque es una falta de respeto a toda la ciudadanía de Belville y al esfuerzo de todo el equipo que me acompaña para ser una ciudad equilibrada.